No hay lugar para la confusión, ya suena acústico Sonido degradado, desproporcionado, fluido lírico en estado sólido Ya se ha salido del baremo, pa' dejar mongólicos amemos Al menos, Fede me llamo, maerra es como me han apodado Sientes el clamor de cada espectador, es como el humo de un petardo en combustión Incorporeo, cuando se incorpora con afán de improvisarlo, el cúleo MCs haciendo el marsupial, nuestro futuro en tono sepia Con un micro son simios, arritmicos, nimios, el espíaco os provocará perjuicios Per cápita, si por hábitat, tengo la gran can, química, cual tabla periódica Alacran mi rúbrica, como un huracán, como leer a can Piscómica, masa gris cósmica, onda sónica, que significa convulsiones sísmicas Si mi cas, me lo gasto todo en hash, me acomodo sobre el jazz, bien recuerda esta premisa Oh, maerra, no olvides el puto nombre, doble jota, no olvides el puto nombre Ya, sucio, no olvides el puto nombre, nah, no olvides el puto nombre Maerra, no olvides el puto nombre, doble jota, no olvides el puto nombre Ya, sucio, no olvides el puto nombre, no, no olvides el puto nombre Maerra, no olvides el puto nombre Ensñe a más de uno a rapear, díselo al joven Lo ventes, lo presente, huerco, si me muestro parco En palabras significa que te follen Por el arco del triunfo me los paso Uno a uno, sin miramientos ya No haré concesiones a Tu prematuro estado fetal Pervigras insípida, enema rectal Detal, como vodka con orfidal No hay filial, alterofilia Desencadena fobias, como en New Pro Evolution, clásicos de Holanda al Rey Es mi clan, ring, es clan rum Mescalina con antibióticos Dieta macrobiótica, con tomates Verdes fritos con hachís, tendrás menestras Super, y si lo que hago no te gusta Que te den, me da igual como te llames O lo que representes Maerra, no olvides el puto nombre Doble J, no olvides el puto nombre Ya sucio, no olvides el puto nombre Postata, padecerás el dolor de próstata Por aguantar el orinarte encima Apóstata, posta, mata Y te embosta con su nata Mi crema te empalaga, Fata Morgana Satura tu paladar Ya sucio, saga balada, gran volada Segara, status gourmet como el beluga Colosal como fiordos De mi urgo cuando urgo En mi simpar genio de dramaturgo Transbordo, ritual litúrgico Engordo sobre ritmos cúbicos Tonos cónicos, lacónicos Tan secos como tos Cómodos como dragones de cómodo Como dos polos iguales sobre pelo Como escalpelo en tu dermis Maherra doble jota como culli, rap y polo Y aunque este tema no les guste a los A mi me la pela Siempre haré lo que me salga de la polla Eso es, sí que les folle Siempre haré lo que me salga de la polla El doble jota siempre hará lo que le salga de la polla El joven siempre hará lo que le salga de la polla El ag siempre hará lo que le salga de la polla Somos gente del siglo XXI Dos días a la semana libre ahí Yo qué sé Estás como un negro en verdad Pero yo soy el tío que viene siempre a acusar a los colegas, ¿sabes? No te preocupes Yo qué sé Yo no bebo ni nada, ¿sabes? Yo no, yo solo estoy tranquilo ahí Hay que dejar volar la mente Para llegar A ideas Las... ...sostractas... Son compartidas... ...con mucha gente... Mientras tanto... Boliches... Amontonados... ...en cualquier sitio Por las fetas de las carreteras de la vida Rodando a través de altibajos Luego se chocan Amiga del destino mas escondido Vida social Jugó con la inteligencia Las cartas Es algún reparto arbitrario De resto, fusión de micromundos que se atrango y repelean por energías y circunstancias ajenas Y si no ajenas, influenciadas por un aturdido instinto casi desaparecido No es tan solo, comparte tus cosas y vivencias con los que más a gusto estés Algunos encajan en la perfección, con un adiós rutinario del sol Se ve mucha menos mierda y chispira Noches a rollos nocturnos, la luna nos da caña La llama incandescente nos da pena Los villas sustituyen las estrellas, impiden estrellarte en coche, es necesario no abstraerse Abandonamos el curso que lleva la vida para traer esto, congregación de neuronas para darlo más Dice un colega que de fragmentación mental hace expulsar instrumentales como flema ¿Qué más puedo decirte del proceso de elaboración? Que nunca lo verás, no sabes lo que hay Quizás desde el PC sale LP con aroma a THC, dame dos meses Estaré grabando buen olor a marihuana, yo en mano y la empanada perfecta en mi cuerpo Renovado, ya sucio, grandes clásicos, ocultos para ti Descifralos, palabras salen cerebres Y eso 20 manos al día, las mismas casi siempre Mar de besos, taburres, profundizas Lo que sea, lo más o lo menos que te guste Pero hazlo, el mundo es muy complejo como para desaprovecharlo Demasiado complicado Demasiado complicado 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 Com-com-com-com-com-com-com Com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com-com Gracias por ver el video